Si eres de aquellas personas que les encanta tener emojis como estos u otros mucho mejores, aquí te voy a enseñar cómo puedes usarlos, actualizarlos, mejorarlos e inclusive agregar muchos más al listado cuando escribes en Facebook Messenger, Whatsapp o cualquier otra herramienta diferente. Estos son unos stickers súper súper interesantes que los vamos a ver un poco más adelante pero primordialmente lo que yo quiero tratar con ustedes es la posibilidad de poder aumentar o cómo se puede aumentar la cantidad de stickers, de emojis, emoticonos y bueno una gran cantidad de elementos más que generalmente se usan en actualidad para hacer de una charla más amena, más divertida o tal vez para mostrar algo de solidaridad con la tristeza de un amigo. En primer lugar les debo de mencionar que aquí yo tengo lógicamente mi teléfono móvil Samsung. El teléfono móvil Samsung o los modelos Samsung vienen con su propio teclado. Estamos hablando de emojis que se pueden cargar con el teclado. Abramos por un momento Facebook Messenger y digamos que quisiera chatear con alguien. Voy a elegirme a mí mismo como contacto y ahora toco el espacio de abajo. Aparecerá lógicamente el teclado. Este es el teclado de Samsung que está activado de forma predeterminada. Para nosotros poder agregar emojis tenemos dos posibilidades. Las dos conducen casi casi el mismo camino. Una es tocando el pequeño icono de carita feliz que está acá arriba al lado derecho de la barra donde se escribe y la otra la carita feliz que está acá al lado izquierdo. Toquemos el 1 para ver. Ustedes podrán ver que aparecen inmediatamente una gran cantidad de emojis. En la parte superior yo tengo otros elementos que me cambian de categoría. Por ejemplo, para elegir GIFs aquí tengo la barra de búsqueda para encontrar un GIF específico. Este en cambio es de los stickers que también me da una pequeña barra de búsqueda en la parte superior. Para cada uno de estos elementos o categorías hay subcategorías. Bueno, en el de GIF no mucho. Solamente en el de stickers y en el de emoticonos. Por ejemplo, si elijo stickers en la parte inferior tengo la lupa, tengo para buscar por personas, estas caritas que son muy entretenidas, estos otros también. Y en realidad hay una gran cantidad de elementos. Al tocar el último icono que ustedes vieron podemos entrar a la tienda de stickers y descargar cada uno de estos si los deseamos. Por ejemplo, hay Osito Enamorado, Amor Verdadero, Te Amo a Dios y algunos cuantos más. Bueno, eso ya depende de sus gustos, de la cantidad de espacio de almacenamiento, de la memoria RAM, del tipo de teléfono móvil que tengan ustedes. Porque si disponen de uno medio medio viejito, tengan la completa seguridad que se les va a cargar demasiado. Son procesos que se tienen que realizar y los chats van a ser un poquito lentos. Así que traten de cargar únicamente los que ustedes desean o por lo menos los más indispensables o populares. De una forma similar casi actúa la última categoría. Ustedes pueden ver que también en la parte inferior tengo diferentes espacios como para poder elegir algunas temáticas. Bueno, esto creo que todo el mundo ya lo conoce. Vamos a ir para atrás. Nuevamente toquemos el espacio de escritura. ¿Y qué pasa si toco en cambio este otro icono de acá? Ustedes pueden ver que graciosamente es un poco diferente. Van a estar, sí, los mismos que vimos con este icono de acá, de esta otra carita feliz. Pero van a ver otros adicionales. Esa es la ventaja que nos da el teclado de Samsung. Vamos a ir desde el principio. Por ejemplo, aquí estoy en el Home. Dice si deseo descargar algunos adhesivos y algunas cosas. Bueno, eso creo que apareció porque se fue a una categoría diferente. Aquí, por ejemplo, están algunos en el Home que yo podría llegar a probar. Aquí justamente dice probar los propios emojis. Al tocar esta otra carita feliz, aparecerán los mismos que vimos hace un instante, aunque las diferentes categorías están en una barra superior. Hace rato estaban en una barra inferior. Tenemos los GIFs que también podemos nosotros descargar. GIFs que generalmente vienen de Tenor o de Gipsy. Tenemos algunos emoticonos clásicos, los que utilizábamos nosotros por combinación de caracteres. También podíamos descargar de Bitmoji. Tengo más stickers y también están estos etiquetados por diferentes categorías. Estos son realmente excepcionales y tienen la posibilidad de descargar más aún con esa flechita. Y bueno, podríamos nosotros perdernos aquí en la gran cantidad de elementos que existen. Muchos de ellos no están todavía descargados, pero tenemos la posibilidad de hacerlos. Miren, aquí dice descargar. Este también dice descargar. Y así, vamos a encontrar una gran cantidad de elementos como para descargar. ¿Son los únicos que hay? No. No, lógicamente no. Todos estos son los que yo encuentro en mi Samsung Galaxy. Tengo en este momento Android 13. Y con cada actualización se van agregando más stickers, emojis, GIFs y toda una gran cantidad de elementos. Así que eso es lo primero que ustedes deben de tratar de hacer. Es decir, actualizar su teléfono móvil. Vamos a ir un poquito para atrás. Y aquí vamos a tratar de hacer un pequeño truquito para que ustedes vean cómo cambiar a otros tipos de elementos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tocamos igualmente el espacio allí. Ahora voy a tocar esta rueda de engranaje que se encuentra en la parte superior, en esta barra. Y van a ver que salto yo hacia la configuración del teclado de Samsung. Vuelvo a repetirles. Esto aparece o este método que les estoy indicando es para teléfonos móviles Samsung. Es decir, algo similar o tal vez completamente diferente podría estar presente en teléfonos de otra marca. Lo único que yo haría aquí es retroceder hacia atrás con esta flechita. Y me voy a encontrar con este pequeño menú de selección de teclados. Puedo ver que el Google Word o G Word está desactivado. Así que voy a activar ese pequeño selector. En la parte de abajo me aparece un pequeño mensaje. Digo que quiero aceptar. Y ahora sí, toco arriba en donde dice teclado predeterminado. En la parte inferior se me pregunta cuál es el teclado que quiero utilizar como predeterminado. Como estaba seleccionado el Samsung, ahora digo G Word o Google Word. Se queda así. Volvamos a nuestro Messenger. Vamos para atrás. Tocamos el espacio para escribir. Y van a ver que hay una ligera diferencia o modificación en la distribución del teclado. Se pueden ver que los caracteres son un poquito más grandes. Así que eso es una gran ventaja para quienes tal vez tienen o tenemos un poco de deficiencia visual. Pero eso no es lo mejor de todo. Tengo también acá la pequeña carita feliz, como hace un instante, que va a ser lo mismo de hace un instante. Tengo los stickers, tengo los emoticonos, tengo los gifs. Es decir, lo mismo. Vamos para atrás. En la parte inferior tengo otra carita feliz. Puedo tocar esa carita feliz. Y aparecen una gran cantidad de más elementos que yo podría llegar a utilizar. Claro, para descargar. Por ejemplo, hay de Bitmoji, Gogi, Bob, plantas amistosas, la otra amistad. Bueno, una gran cantidad de elementos. Al darle un toque en agregar, se descargarán y nosotros ya los podremos utilizar. Podemos ver los más recientes que hemos utilizado. Como recién configure a G Word, pues no hay nada en este momento. Aquí están algunos de gatitos, estos otros medios simpáticos y así. Hay una gran cantidad de elementos. En la parte inferior puedo ver que hay una opción para eliminar el paquete. No se los recomiendo porque después puede ser un poco difícil recuperarlos sin restaurar el equipo. Y ustedes deberían seguir ahí, buscando cuál es el que desean. Al tocar ese pequeño menú de hamburguesa que dicen algunos o de tres líneas, me aparecen todos los que están seleccionados ahí en las calcamonías. Yo puedo seleccionar esos y poner como prioritario cualquier otro que yo desee. Es decir, cambiar el orden en el que se muestran en el menú principal. Vuelvo para atrás y podrán darse cuenta también que en la parte inferior también tengo otros cuantos elementos. Hay de todo, básicamente hay de todo. Así que yo sí recomiendo probar ambos teclados. Y ustedes vean con cuál se identifican mejor. Aquí hay un pequeño problema. Digamos que ustedes quieren volver al teclado de Samsung. Hace un instante yo lo que hice es retroceder, tocar el espacio para escribir y luego la rueda de engranaje. En este momento ya no se salta hacia la parte de teclados. Así que yo ya no podría desde aquí volver al teclado de Samsung. Pero valga la oportunidad revisar esta área para que ustedes puedan ver que aquí hay una pestaña específica para emojis, calcomanías y gifs. Lo tocamos y van a ver ustedes que algunos están desactivados. Activen solamente los que deseen ustedes utilizar. Como desde aquí no se puede recuperar el teclado de Samsung, lo que me toca hacer es lo siguiente. Me voy a Home, deslizo para abajo la pantalla, toco la rueda de engranaje para entrar a los ajustes, escribo aquí teclado. Ahí aparece teclado Samsung y estoy en el área que me encontraba hace un instante, pero aquí no me deja elegirle como predeterminado. Así que tengo que retroceder una ventana hacia atrás, toco donde dice teclado predeterminado, elijo el teclado de Samsung. Y ahora sí, si lo deseo, puedo desactivar el teclado de Google o el headboard. Como se podrán dar cuenta, he vuelto yo hacia el teclado de Samsung. Pruébenlo y si no les gusta, pueden cambiar fácilmente desde aquí, como les había indicado anteriormente. Vuelven al teclado de Samsung, activan el headboard, aceptan el mensaje de abajo, después dicen que el headboard esté como predeterminado. Prueben esto que les voy a mostrar en este momento, toquen la carita feliz de abajo, me refiero al del teclado headboard. Váyanse a los emojis, escriban ninja y si les aparece ese muñequito de allí, es que sus emojis en este teclado sí está actualizado. Esa es prácticamente una condición, porque ese elemento es nuevo para las versiones actualizadas de Android. Otro truco que les voy a mencionar en este momento es si nos dirigimos hacia afuera del chat con algún compañero. Simplemente en buscar, le damos un pequeño toque y ahora tocamos en el punto. Van a ver que aparecen los contactos que hemos buscado recientemente, son esos dos. Y también el juego de solitario. Lo mismo aparece si es que yo hago con la coma que está para el lado de acá. Aparecen esos dos juegos para que ustedes puedan disfrutar sin necesidad de estar conectados con algún contacto adicional. Quizá ustedes me digan yo quiero algunos stickers GIF, bueno stickers principalmente para WhatsApp. Pueden utilizar los mismos que estamos aquí, pero hay algo adicional que nosotros podríamos hacer. Hace un tiempo atrás les mencioné de una interesante aplicación que se llama Zumi. Ustedes pueden ver aquí estos stickers. Estos stickers fueron creados por mí, con mi rostro. ¿Cómo se lo hace? Pues simplemente tocamos ese menú de tres líneas de la parte superior derecha. Abajo dice stickers, en esta barra lateral lo tocamos y aparecen los que hemos generado en un momento determinado. Ustedes pueden cambiarlos con otra foto diferente. Que es más, lo voy a hacer en este momento. Tocamos la opción de abajo que dice probar otra foto. Tenemos que entrar hacia nuestra galería. Y una vez aquí elegimos la foto que deseamos, por ejemplo esta. Empezará a hacer la conversión. Solamente debemos esperar unos cuantos segundos para que se nos muestre el resultado final. Son 52 en total los que se me van a presentar. Creo que si lo vieron ahí, en el número. Están básicamente distribuidos en diferentes formatos, con diferentes posturas, vestimenta. Bueno, y una gran cantidad de elementos. Tienes para decirles no a quien quiera decirles no. O si te equivocaste en algo, decir ups. Bueno, de todo básicamente. Estos stickers creados los puedes exportar a WhatsApp. Qué pena que no haya como descargarlos hacia nuestro teléfono móvil. Por lo menos yo no encuentro aquí una opción que diga descargar como. De todos modos, podemos utilizar este botón que dice exportar a WhatsApp. Y dice si es que deseo exportar 30 stickers a WhatsApp. Y se están yendo. Me pregunta si quiero agregar a Tsunmi. Es decir, a la aplicación a WhatsApp. Hagámoslo, porque caso contrario posiblemente no se me deje utilizar estos stickers. Una vez que ya hayamos exportado a todos los elementos. Pueden ver ustedes que están aquí. Son bastantes en realidad. Ya puedo irme a la aplicación de WhatsApp. Pero lastimosamente no en todos los casos funciona perfectamente bien. En este momento están exportados solamente para WhatsApp. Y vamos a ver cuáles son los problemas. Voy a abrir el mismo WhatsApp de hace un instante. Es decir, el mío mismo. Toco una barra para enviar un mensaje. Y aquí tengo que tocar este muñequito de acá. Está seleccionado el ícono de stickers. Lo pueden ver acá abajo. Pero no tengo en ningún lado las categorías de los stickers que yo exporté. Debo hacerles caer en cuenta que este viene a ser el WhatsApp Duo. El que estoy manejando en este momento. Lo pueden ver por el pequeño ícono de la parte inferior derecha. Si me voy al WhatsApp principal, sí va a aparecer. Me elijo yo mismo como contacto. Voy a mandarme un mensaje supuestamente. Toco ese mismo ícono de carita feliz de hace un instante. Y van a ver que aquí ya aparece un nuevo elemento. Es decir, una categoría. La de Tung Me. Y están todos los stickers que yo exporté anteriormente. Acabo de enviar uno. Puedo mandar cualquier otro que desee. Y listo. Es anecdótico, pero en Facebook Messenger no me aparece esa categoría. Vamos a abrirlo nuevamente. Me voy a elegir yo mismo como contacto de destino. Toco para escribir algo. Y como estoy utilizando el mismo headboard. Debería de aparecer, pero no. Toco la carita feliz. Me voy a los stickers. Y ustedes podrán darse cuenta que aquí no hay absolutamente nada del Tung Me. Abajo tengo otras categorías. Las exploro todas. Y no está presente. Si yo quisiera enviar un sticker por Facebook Messenger, lastimosamente tendría que hacerlo de forma independiente. Es decir, un trabajo demasiado arduo que casi nadie va a querer realizar. Vuelvo a donde está el Tung Me. Busco los stickers con el método que les mencioné anteriormente. Toco uno de ellos y digo que quiero enviarlo por Messenger. Por medio de un chat o tal vez una historia. Aquí sería un chat. Y a mí me sale un error. Puede ser que ustedes no. Pruébelo de todos modos. Lógicamente no son los únicos elementos que nosotros podríamos utilizar. Hay una gran cantidad de teclados que podríamos emplear desde la tienda de Play Store para descargar hacia nuestro teléfono móvil. Pero yo les diría que se mantengan con el G Word o el Google Word o el teclado de Samsung o el nativo de su teléfono móvil. Para no sobrecargar al sistema operativo de elementos que posiblemente utilicemos de vez en cuando. Traten de manejarse con lo que está aquí. Pero de todos modos, si ustedes quieren sugerencias y listados, pueden ir a mi blog de Android Fácil para ver algunos de esos elementos. Por el momento amigos, eso es todo. Me despido como siempre con un fuerte abrazo hacia todos ustedes. Agradeciéndoles por la acogida a mis videos y a mis canales. No se olviden de seguirse suscribiendo. De activar la campanita para que sepan que videos estoy presentando en ese momento. Notificación que les llegará a su correo electrónico. De darle un like al video para apoyarme. De comentar algo que se me pudo haber pasado por alto. Y como siempre se los digo, nos vemos en el próximo video. Uy, que uña tan sucia. Uy, que uña tan sucia.